1, 2, 3, 4, 5 Dedo, dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo Amarillo, Dedo Amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo Púrpura, Dedo Púrpura, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡cambiemos de mano! Dedo Rosa, Dedo Rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo Naranja, Dedo Naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo Negro, Dedo Negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo Marrón, Dedo Marrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás?